Yeah, I'm the zone Baby, ábreme la puerta pa' yo de una vez poder entrar Que quiero darte lo tuyo Toca yo pa' que por ahí no salga los murmullos Ese culo tuyo parece más mío que tuyo Te ves mejor desnuda Y me ayudándote, y me ayudándote Cuando te ponen cuatro y te tiro tres Te ves más que bien con el flow que te compré Pero te ves mejor desnuda Y me ayudándote, y me ayudándote Cuando te ponen cuatro y te tiro tres Con la luz se apaga y el aire en 23 Tú gritándome Mami, tú quiero sin cotón o sin condón Yeah, ya tú me prendiste tu avión Te gusta pegarte pa' sentirlo en el pantalón En tu cuerpo navego como en el Google Chrome ¿Dónde hablo, baby? Qué bellaco me puse Comer tu pussy Si tú me subes arriba y es que tú te la luces Cuando quieres te hablas me seduce Y pide que suba la música pa' que nadie le escuche No sé cómo tú y yo fuimos conectando Y se supone que todo era solo seso Y mira cómo nos fuimos enamorando Llorando Patiful, patiful Ese culo me da más nota con reggaeton de la old school Siempre que subes una foto le doy zoom Siempre te doy a copela Si un auto te ve mejor desnuda Y me ayudándote, y me ayudándote Cuando te ponen cuatro y te tiro tres Te ves más que bien con el flow que te compré Pero te ves mejor desnuda Y me ayudándote, y me ayudándote Cuando te ponen cuatro y te tiro tres Con la luz se apaga y el aire en 23 Tú gritándome Tú gritándome Tú gritándome Para, para, MPH A neudigraf Marlon Monta Baby Los alienígenas centrales vienen por nosotros El control de la Villa Latia Uh